¿En qué país estás tú en este momento? Pero yo no me exprimo muy bien en castellano. ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? Aquí, Chile. ¿Y en Chile qué idioma se habla? Castellano. ¿Y tú vas a mandarlo en un idioma en japonés? Ingeborg Kaiser es prima mía. Ella vive en Deutschland. Deutschland, Deutschland, überall. ¿Entiendes? No, no, no me saque antiguos sentimientos. ¿Entonces qué? ¿Se tiene posibilidad de mandar? ¡Jefe! Sí. Mere, esta vieja quiere mandar alguna cosa que no se entiende para dónde es. Y a lo mejor son espías o son... No sabemos. No se entiende, señora, no se entiende, no se entiende. Que lo traiga en castellano. En alemán. Sí, bueno, pero que acá se habla castellano. O sea, traiga la cartita traducida, señora. Traducida. Only Spanish spoken here in the mail. No, 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 no. El punto de... Me voy a quedar a la consulado. Yo te conozco a... Ah. Tú eres nazi, eso es lo que eres. En cuanto a la alimentación del ser humano, por ejemplo, yo creo firmemente que las carnes, las carnes rojas son necesarias. No creo en el sistema vegetariano porque, por ejemplo, Lucho, hay que tomar en cuenta, a pesar de que la gente dice que la carne roja intoxica, yo te digo, por ejemplo, los deportistas, los astronautas, ¿con quién se alimentan? ¿Qué es la base estricta de su alimentación? Las carnes rojas, la proteína animal, que le da más fuerza. Un puñetazo de ello y se desmanca. Yo creo que diametralmente a la oposición, lo que debe firmar absolutamente es la alimentación vegetariana. Es el contacto del hombre con la naturaleza, del hombre con la savia pura que surge de las raíces de la tierra a el orgullo. Claro, señor. Señor, señor. Perdíte, en ello. Bueno, la verdad es que tú tienes toda la razón, Lucho, porque yo creo que la carne, la carne, como dices tú, es una cosa que está en... Es un animal muerto, por lo tanto está en descomposición. O sea, lo que uno está comiendo es una sustancia descompuesta o en guía de descomposición. Uno está intoxicando su organismo. La sangre, la sangre llena de esas sustancias grasas, lo único que hace es que uno le vaya aumentando el colesterol y tarde o temprano la salud de uno se va a ver liquidada. Por eso, yo soy partidario, realmente, de un régimen vegetariano este año. Permiso. Pasa adelante nomás. Ricardo. ¿Cómo estás, mi hombre? Con la fianza. Qué bueno que hayas venido, ¿eh? Sí. Si te provienes... Inmediatamente. Mira, necesito un consejo tuyo. Yo sé que tú tienes un criterio bastante amplio sobre la empresa. Mira. Lo que te voy a mostrar no quiero que salga de acá. Es muy secreto porque esto todavía no sale a la luz pública. Esto es el nuevo programa de reestructuración de los puestos en la empresa. Ya. Hay gente que va a pasar automáticamente a gerente, no general, pero digamos, a gerencia alta, como es Quiroga, que era contador. Sí. Tú sabes que es un hombre de esfuerzo y, bueno, ahí lo tenemos. Pero Quiroga está aquí, ubicado. Sí. Pues Salida, ¿qué te parece ahí? Sí. ¿Bueno? Sí, yo creo que sirve. Mira, a niveles, digamos, subgerencias. Está López, Melo, Gureta y García. Ya. García de la puerta, ¿eh? Y a Gureta, ¿qué quiere decir? Mira, a Gureta le cuesta, pero yo creo que con el apoyo de estos tres va a estar bien. Y acá, en jefe de sección, pasan automáticamente todos estos gallos que eran como, digamos, los que se han sacado, los soldados, digamos. Claro, sí, está bien. ¿Qué te parece? Me parece bien. Lo que sí me asalta una duda. Eso es lo que quiero, que me digas todo lo que quieras. Me gustaría saber en qué parte estoy ubicado yo, digamos, porque no veo mi nombre en ninguna de las secciones. Me parece que acá, no sé en qué parte puedo vivir ubicado. No te puedo creer que no estás acá. Sí. Claro, pero tú deberías estar en nivel gerencial acá. No sé en cuál de los grupos me tenés. Qué raro que no vaya a ver. Es muy raro. Te voy a ver acá, pero, perdona, pero... Sí, por supuesto. Acá llegan los soldados que le llamen. No está, digamos. ¿Tenía algún pseudónimo o alguna vez? Peña. Peña. ¿Peña sí o Peña? Peña o Peña. Hay gente que me dice Peña. No, no sé. ¿Quién? ¿Me dejás una llamada? Sí, por supuesto. Revísalo por mí. A ver si... Ahí viene. Aló, Alfonso. Oye, eh... Tengo acá la nueva reestructuración que me llegó. Tengo acá a Peña. Peña. Ah. Sí. No, yo aprovecho ahora que está él acá. Sí. Déjame lo mío. No, no, no. Chao. Dime. ¿Cómo andas de vacaciones, Peña? Peña. Estoy bien, digamos. ¿Para cuándo, tú dices? ¿Ha ido al sur, tú? Mediomundo informa. El equipo de Mediomundo solidariza con el maquillador del canal Amigo. Porque también encontramos... Atroz, atroz, atroz. El es...